El Ayuntamiento está desarrollando una estrategia para mejorar la ciudad, dando vida a los barrios y potenciando los espacios de encuentro. Un modelo de ciudad participativo y de puertas abiertas donde los ciudadanos serán los verdaderos protagonistas. Esta estrategia pone el acento en la revitalización del centro histórico y el Intramuros para convertirlos en motor de desarrollo económico, social y cultural. Uno de los objetivos será la recuperación del conjunto patrimonial y arquitectónico, especialmente importante en Intramuros, que se articula en torno a tres edificios emblemáticos. El Alcázar, los claustros de Santo Domingo y el Palacio de Riquelme. Como hito central de este triángulo se sitúa la Plaza de Belén y su entorno, concebidos para su recuperación en un itinerario que uniría el arroyo con la Plaza del Mercado a través de San Lucas. Una zona vinculada al flamenco que se pretende acondicionar para aglutinar la vida social y cultural del centro histórico y de Jerez. Junto a Intramuros, Santiago y San Miguel, los arrabales históricos de la antigua ciudad medieval, conforman un extraordinario conjunto de una gran riqueza monumental, con espacios públicos con grandes posibilidades y un patrimonio residencial por recuperar. Un centro histórico para conocer, vivir y disfrutar.